¿Listos para elevar su estilo al siguiente nivel mientras protegen sus ojos con elegancia y clase? Entonces escuchen atentamente. Porque hoy les presento las gafas de sol clásicas de aviador de Kaliyadi, diseñadas tanto para hombres como para mujeres que valoran la moda y la funcionalidad. Imaginen esto, están al volante, sintiendo la brisa en su rostro mientras el sol brilla intensamente. Pero no se preocupen, porque con las lentes polarizadas de estas gafas, el deslumbramiento es cosa del pasado. Además, su diseño temporal de aviador añade un toque de sofisticación a cualquier conjunto, ya sea casual o formal. Pero aquí viene lo mejor, protección UV garantizada. Con las gafas de sol Kaliyadi, tus ojos estarán protegidos de los dañinos rayos ultravioleta todo el día, todos los días. ¿No es eso lo que todos necesitamos? Ahora, sé que están ansiosos por conseguir estas maravillas, y no los culpo. Así que aquí está el truco, sigan el enlace que aparece debajo y háganse con un para ahora mismo. No dejen que el sol los detenga. Dejen que las gafas de sol Kaliyadi los impulsen hacia la grandeza del estilo y la protección. No esperen más, den el paso hacia un mundo de moda y funcionalidad sin igual. Hagan clic y dejen que sus ojos se lo agradezcan.